¡Hola, hola mis preciosos y preciosas! Bienvenidas a su canal, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por todo el apoyo que me brindas, de verdad gracias. Y bueno, en esta ocasión te traigo mis 10 básicos del clóset para este verano. Ya saben, las mujeres nos agarramos comprando qué zapatos, qué ropa, pero hay a veces que con sólo 10 prendas podemos hacer miles de combinaciones. Así es que yo te voy a mostrar cuáles son mis básicos. También para el siguiente viernes vas a ver de qué forma yo los combino. Así es que no te vayas a perder ese video y bueno, no se diga más. Comencemos. Una de las cosas básicas para mi clóset es una blusa así sin estampado, simplemente lisa en tono blanco. Es mega básica. Y esta es de H&M. Me gusta ya que ya sea para otoño-invierno con una chamarra se ve súper padre, o para primavera y verano con un collar mega grande y unos pantalones bonitos. Siempre se va a ver súper linda. Y así es que una blusa blanca no nos puede faltar. Al igual que una blusa a rayas, ya sea rayas horizontales, verticales, en chevron, como sea, no nos debe de faltar ya que es súper versátil, la podemos combinar de miles de formas. Además es súper divertido combinar rayas en esta temporada. Y bueno, yo traigo esta que a mí me encanta, que es en rayas blancas y negras y de verdad que me parece perfecta para este verano. Y bueno, esta es de la tienda de Avertiche, que es de Guadalajara. Trae sí este detalle en la espalda que se ve muy lindo. Y bueno, otra de las que no me pueden faltar para verano son el estampado floral. La verdad, yo no soy fan de las flores naturales, ya que me acabo usando una alergia terrible. Pero me encanta el estampado floral, ya que es muy alegre, perfecto para el verano. Me hace muy divertido, muy alegre. Y bueno, pues, blusitas así, con este estampado, de verdad que se me hacen bien divertidas. En todo tipo de estampados, vean, es distintos colores. Esta tiene una tonalidad bien alegre. Así, en este me encantan. Así es que no deben de faltar para mi clóset. Y bueno, otra cosa que no debe de faltar para mí en mi clóset es las blusas tirandito para esos calores terribles que a veces hacen. Y pues es bueno enseñar brazo de vez en cuando. Y bueno, a mí me encantan este tipo así de blusitas. Esta es de Guess. Y me encanta este tirante, ya que no es muy indelgado. Porque a mí la verdad, el muy, muy delgado no me gusta. Así es que este tiene un tamaño perfecto. Me parecen súper padres, súper cómodas. Perfectas para el calor, perfectas para enseñar brazo. Y me gustan muchísimo. Así es que también las blusas atirantes no me deben de faltar para este verano. Y bueno, ya sabes, yo soy un amante de las camisas a cuadros que no las puedo dejar. Y pues a mí, aunque esté haciendo calor, lo que sea, me encanta usar esas camisas a cuadros que con colores divertidos se ven súper bonitas en verano. De verdad que sí, ya sean por la cintura, ya sea con una blusita por debajo y solamente desabrochada la camisa hace lucir un outfit súper distinto. Así es que las camisas a cuadros me encantan. De verdad que en todas las estaciones del año solamente hay que combinarlas distinto. Yo cuando es primavera, como les digo, con una blusa por debajo y esta por encima siento que se ve padrísima o ya sea amarrada por la cintura también le da un toque al outfit súper divertido. Y pues ya en otoño, en invierno, pues me la pongo con suéter ya sea por abajo, por encima y también van perfectas. Así es que este tipo de camisas jamás pueden faltar. Y a mí últimamente me encantan de Ross, ya que de Ross tienen un precio muy económico de alrededor de 12 dólares. Es una tela como no de camisa, sino como de blusita. Se forma súper padre el cuerpo y eso me encanta. Y bueno, pues otra cosa que no puede faltar, ya saben, yo en todos mis días lo único que utilizo son jeans. Así es que en este verano tampoco pueden pasar desapercibidos los jeans. Siempre deben de ser un básico en el closer, ya que son cómodos, versátiles, siempre se ven lindos, jamás pasan de moda. Y bueno, pues a mí me encantan los skinny jeans de Forever 21, ya que son mega económicos y la verdad, para pantalones muy buenos en Forever 21, porque se te forman bien padre y te digo, es un precio súper increíble, además de que son bien cómodos. Y bueno, estos skinny jeans nunca pueden faltar en mezclilla oscura. Y bueno, tampoco hay este tipo de pantalones que a mí me encantan, la verdad no sé cómo se llaman. Son así como a la rodilla y aquí van amarrados con este moñito, lo que lo hacen ver súper bonitos. Y así son, esos son en tono como beige. Me encantan porque también con cualquier blusa, lucen muy muy lindos, con unas sandalias lucen perfecto y va súper cómoda, súper fresca para el verano. Y bueno, estos también, estos los compré en la tienda T-List y me gustan muchísimo. Vean, tienen un resortito para hacerlo aún más cómodo. Y pues me gustan. Y bueno, otro básico en el closet solo shorts. La verdad tengo una pierna de pollo, soy de pierna demasiado delgada. Pero bueno, y también llena de moretes porque pues ya saben uno con niño donde quiera se pega. Así es que, aun que tenga moretes y pierna de pollo, siempre me gusta mucho tener shorts, ya que son bien cómodos, parece calor y además lucen bonitos. Yo tengo este en negro que es uno de mis básicos y el, la mezclilla. Me encantan, me encantan porque también con cualquier blusita y unas buenas sandalias o unos converse, se ve padrísimo el outfit. Y va bien, bien cómoda. Y bueno, ya para finalizar, he calzado mis dos zapatos así que son bien... Les voy a traer un video de mis favoritos del verano, mis zapatos favoritos de este verano. Pero por ahora les voy a traer dos que la verdad me encantan. Entonces, siento que esas sandalias podría estar todo mi verano ya que son súper versátiles, son de Michael Kors. Son en tono como bronce, dorado, con cafecito. Me encantan ya que de verdad son bien, bien cómodas. Con todo se ven súper lindo. Además, las sandalias tipo gladiador van súper, súper muchísimo de moda. Así es que hay que utilizarlas y me gustan bastante. Y pues los otros, ya saben, las que me conocen ya se estarán imaginando cuáles son. Sí, mis converse. La verdad, los converse también son otro de mí súper, súper en verano. Ya que con shorts me encanta cómo se ven. Además, con skinny jeans y bien dobladitos, me encanta. Así es que converse me encantan, en especial si son en blanco, ya que son más fáciles de combinar. Se ven súper lindos. Y pues sí, así es que los converse también es mi número 10 que no puede faltar en mi básico del closer. Que creo que ya necesito unos porque ya son súper feos y viejitos. Pero bueno, a seguirle dando carrilla a estos. Y bueno, chicas, esos han sido mis básicos. Así es que no te pierdas el video del siguiente viernes para que veas cómo yo los combino. Si tienes alguna duda de alguna de las prendas que mostré de cómo combinarla o algo así, déjamelo saber en la parte de abajo. Al igual, si tú tienes una petición, no dudes en hacérmela. Cuídate, espero que te encuentres muy, muy bien. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.